y bueno muchachos después de varios meses como cuatro meses no sé vamos a volver a hacer un videito con nuevos looks obviamente al visto vamos a seguir con lo de los skateparks y esta vez vamos a conocer un skatepark que es relativamente nuevo es el skatepark de san diego es justo acá en el centro comercial san diego pues yo ya he venido varias veces obviamente a montar normal a conocerlo pero esta vez vamos a venir todos y vamos a montar se van a montar conmigo entonces bueno atentos pues al vídeo bueno vamos a mirar por acá es en la zona de parques de diversiones pues es como divertilandia se llama algo así entonces vamos a ver cómo se llama ahí diversidad ya bueno vamos a ver dónde queda eso les voy a mostrar el skatepark es chiquito no es un skatepark grande pues es bastante divertido es como para aprender en realidad eso no hace parche escuela entonces nosotros como somos gángster y estamos hoy de esqueleto vamos a ir a meternos a montar cierto que sí exactamente que sí estamos perdidos, estamos perdidos, vamos a tocar preguntar o qué bueno ya encontramos esta es la zona de niños pues entonces nosotros como somos niños chiquitos aún vamos a venir usted no yo sí para acá está el reglamento que vale culo y ahorita hay la puertecita pues bueno este es el skatepark de san diego la verdad está bien pequeño vean el tamaño de los módulos es literalmente una tabla este es el tubo acá tenemos como unos bancos para saltar hacia afuera del skatepark para coger velocidad tenemos esta pirámide con un cajón otro cajoncito y dos ópticas bueno ya esto es el skatepark bastante pequeño bastante sencillo pero se pueden hacer muchas cosas acá como digo es un skatepark para aprender la verdad para alguien que sigue comenzando en el mundo del skate y todo esto este sería el skate perfecto pues para aprender para hacer todos los trucos yo como ya tengo un nivel más avanzado cojo esto y lo voy a destruir pues acá voy a hacerle cosas a esto ya mejor dicho eso yo me voy de acá chao bueno como ustedes no saben chicos yo hace aproximadamente casi un mes me dañé el tobillo me pegué mera dañada conorrea casi me parto el pie entonces me toca calentar muy bien antes de montar calentar bien el tobillo para prevenir lesiones pues porque ya pues con todo el tiempo que nos lleva montando y todo eso entonces es muy propenso a lesiones entonces nada vamos a calentar un poquito y vamos a montar como para que dan pues tengo un nuevo micrófono ay si no hay un micrófono muchachos ustedes saben que venimos a romper acá en youtube con gripa y todo pero bueno vamos a ver un poquito los oídos para entrar como en calorcito para aquí contar pues un poquito lo que ya no son pedazón guerrero como yo entonces nada vamos a montarlo y prácticamente nada vamos a sellarnos el skatepark yo casi nunca caliento casi nunca estiro entonces por eso yo tengo todo todo bañado literalmente estoy vuelto mierda pero somos unos araganes entonces nada ustedes si tienen que calentar siempre estirar hacer ejercicio todo eso porque todo eso influye a la hora de montar entonces nada muchachos les dejo esa tarea vamos a montar ya porque la verdad yo no me aguanto las ganas entonces nada muchachos a montarles gonorrea qué es ¡Ey! ¡Ay! ¡Good! ¡Ay! 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 Bueno vamos a hacer un truco acá en el spot más grande del skatepark veanlo ahí de primera vez ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Bueno vamos a tomar un pequeño descanso para comprar la hidratación en este ladrillo y seguimos la monta ok se di? obvio si exactamente lo que dijo el parcero bueno ya escucharon ay que miedo con oreja ay no te voy a dar plata ay no me faltaron plata hidratación cuán salmón y 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